El avión pronto va a despegar. A los pasajeros vamos a acomodar. Los pasajeros van llegando y poco a poco se van sentando. El carrito de comida estoy empujando y los pasajeros se están emocionando. Toda la comida están devorando. Creo que les está encantando. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha basura están tirando. Ahora la sandía estoy cargando, pero con algo me estoy resbalando. La sandía en un pasajero ha caído y el pasajero junto a él se ha reído. La sandía de nuevo volará y ahora en el otro pasajero caerá. Toda la basura se ha pilado y el avión ahora se ha inclinado. ¡Rápido! Al otro lado debemos llegar. De nuevo el avión se va a inclinar. La alarma no deja de sonar. Creo que llegó la hora de escapar. Del avión tengo que saltar y del peligro me voy a alejar. ¡Nuestro paracaídas hay que buscar! ¡Rápido! Por aquí deben evacuar. Mi paracaídas estoy buscando, pero no lo estoy encontrando. Un mejor plan voy a encontrar. Ese paracaídas vamos a robar. ¡Alto ahí! Se deben detener. Y si no, ¿qué vas a hacer? ¡El avión ahora va en picada! ¡Debo ayudar! ¡Estoy muy asustada! ¡Lo logré! ¡Hemos aterrizado! ¡Nuestros pies se han quemado! ¡Al badminton donde estamos jugando! ¡Este juego nos está encantando! ¡Una nueva técnica he inventado! Creo que eso no ha funcionado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡El gallito ahora se está cayendo! ¡Pero algo más voy a observar! ¡A ese torbellino me quiero acercar! ¡Es peligroso! ¡Por ahí no puedes nadar! ¡Está bien! ¡Me voy a alejar! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡El torbellino me está atrapando! ¡A mamá estamos buscando! ¡Genial! ¡Ya estás despertando! ¡No! ¡Me tienes que liberar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Por ahí tenemos que entrar! ¡Con esfuerzo lo vamos a lograr! ¡Ya vienen a molestar! ¡Suerte la van a necesitar! ¡A mi esposa no logro levantar! ¡Algo más voy a intentar! ¡A mi esposa he inflado! ¡Y por fin la he salvado! ¡Aparte esto es muy divertido! ¡Pero el rinoceronte ha aparecido! ¡Ahora no podrás escapar! ¡Oh no! ¡Me va a atrapar! ¡No sé! ¡Yo lo puedo evitar! ¡Este viejo barco nos va a ayudar! ¡El motor se ha encendido y al fin el rinoceronte se ha ido! ¡Por fin vamos a atrapar! ¡Y nuestro juego podemos continuar! ¡A la piscina me voy a aventar! ¡Estoy jugando! ¡Me voy a congelar! ¡Mejor a mi silla regresaré! ¡La temperatura del agua cambiaré! ¡El agua ahora se está calentando! ¡A la piscina nos estamos echando! ¡Nadar aquí nos va a encantar! ¡A la piscina ya vamos a llegar! ¡En el agua vamos a chapotear! ¡Pero la temperatura no nos va a gustar! ¡La temperatura ahora he bajado! ¡Un poco del agua se ha congelado! ¡¿Qué haces? ¡Te he atrapado! ¡Pero una gran idea me ha llegado! ¡Ahora mi grúa me voy a subir! ¡Y la piscina voy a dividir! ¡Mi idea a la perfección va a funcionar! ¡A todos nos va a encantar! ¡Muy felices estamos nadando! ¡Ahora el frío está llegando! ¡En este lado nos estamos congelando! ¡Mejor al otro lado nos vamos a pasar! ¡No! ¡Yo aquí me voy a quedar! ¡Oh no! ¡El leoncito se ha congelado! ¡Nuestra secadora se hemos tomado! ¡Al leoncito vamos a descongelar! ¡Rápidamente lo vamos a lograr! ¿Qué está pasando? ¡Solo quiero nadar! ¡Papá! ¡Mucha hambre me está dando! ¡Papá! ¡Despiérdate! ¡Estoy hablando! ¡De nuevo dormido se está quedando! ¡Y mi mamá también está descansando! ¡A mi casa al fin voy a llegar! ¡Oh! ¡Esto me va a emocionar! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Me da de comer! ¡Estoy hambreado! ¡Sí! ¡A la casa puedes entrar! ¡Wow! ¡Esto me va a fascinar! ¡La ropa estoy observando! ¡Ese traje me está encantando! ¡Toma! ¡Esta ropa puedes usar! ¡Que esto no me va a gustar! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Esta herramienta te voy a dar! ¡Ah! ¡Esto me va a asustar! ¡Esta tubería aquí voy a colocar! ¡Y yo los barriles voy a cargar! ¡Genial! ¡Mi pago estoy recibiendo! ¡Oh! ¡Creo que ya estoy entendiendo! ¡Este tonto casco me voy a quitar! ¡Y a casa tengo que regresar! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Aquí tienen que entrar! ¡Estas herramientas les voy a dar! ¡Vamos a empezar a excavar! ¡Yo la tierra voy a sacar! ¡Oro y diamante hemos encontrado! ¡Genial! ¡Esto me ha encantado! ¡Nuestra nueva casa va a llegar! ¡Ahora la van a colocar! ¡Pero algo malo va a pasar! ¡Vamos! ¡Tenemos que jalar! ¿Puedes hacer un peluche colorido? ¡Claro! ¡Me encanta coser! ¡Pronto lo vas a ver! ¡Muy feliz estoy cosiendo! ¡Listo, cachorro! ¡Ha quedado estupeado! ¡Creo que ahora jugaré! ¡Una broma le haré! Un poco de cuerda voy a usar y al peluche controlar. ¡Eso lo ha asustado! ¿Está vivo? ¿Qué ha pasado? ¡Ahora tengo que escapar! ¡No puedo parar de carcajear! ¡Es un día muy hermoso! ¡Juguemos bajo el sol caluroso! ¡A ese león voy a morder! ¡Creo que voy a desaparecer! ¡Mosquito, no estés fastidiando! ¡Ayuda! ¡Por los aires estoy volando! ¡Del árbol te bajaré! ¡Y con arena te llenaré! ¡Esta arena voy a usar! ¡Espero que no se vaya a acabar! ¡Ahora te ves asombroso! ¡La arena te ha vuelto poderoso! ¡A ese león vamos a devorar! ¡Ahora ya no me fue de molestar! ¡La rata a nuestro cuerno ha robado! ¡Te atraparemos! ¡He gritado! Mientras él con un bocadillo, tomaremos su auto rapidillo. Rápido aceleramos y perseguimos. Tras la pista de la rata seguimos. La rata escapa de la ciudad. ¡La alcanzaremos a la brevedad! ¡Muy profundo conducimos! ¡Entre fósiles y huesos nos metimos! ¡Ahí está la rata malvada! ¡Lanza una flecha afilada! ¡Aprieto el botón una vez! ¡Saltamos y quedamos al revés! ¡Los atraparé a la siguiente! ¡No me detendrán ni al presidente! ¡En la profundidad descansando! ¡¿Quién está molestando?! ¡Hola monstruo grande y sombrío! ¡Toma esto para que no tengas frío! ¡Tranquilo! ¡Te voy a ayudar! ¡Así en la noche podrás descansar! Ahora le decimos hasta luego y bajamos a continuar el juego. ¡Al fin el cuerno hemos encontrado! ¡Ese puente se ve desgastado! ¡También mucho rechino! ¡Ven aquí, rata cretina! ¡Jalo la palanca y destruyo el camino! ¡Disfruten su triste destino! ¿Este es el fin realmente? ¡Lo sabremos próximamente! ¡Qué divertido! ¡Me encanta patinar! ¡Pero la basura nos va a estorbar! ¡Ahora me estoy tropezando! ¡Al león estoy esquivando! ¡La basura no me va a molestar! ¡Con habilidad la voy a esquivar! ¡La calle tenemos que limpiar! ¡Mucha basura vamos a levantar! ¡Ahora la basura vamos a depositar! ¡Nuestro trabajo aquí va a terminar! ¡Miren! ¡Esto los va a refrescar! ¡Tomen! ¡Les va a encantar! ¡Ah! ¡Se me está resbalando! ¡La botella estoy atrapando! ¡Pero nada de refresco va a quedar! ¡Bueno, las botellas vamos a tirar! ¡A la máquina la estamos metiendo! ¡Sí que nos estamos divirtiendo! ¡Esta botella no quiere entrar! ¡Auch! ¡Eso me va a lastimar! ¡La última botella vamos a depositar! ¡Y una moneda nos va a entregar! ¡Ahora algo podremos comprar! ¡A la tienda vamos a entrar! ¡Este refresco nos va a encantar! ¡Esa cosa tendremos que esquivar! ¡Bajo la barra hemos pasado! ¡Y el refresco donde ha quedado! ¡En mi jeep voy conduciendo! ¡Veo una cueva y me sorprendo! ¡Jeep! ¡Te debes retirar! ¡Solo los dinosaurios pueden pasar! ¡El hombre roca no me va a parar! ¡Mi dino jeep está listo para jugar! ¡Velozmente voy a regresar! ¡A ver si me deja entrar! ¡Con mi sonrisa de dinosaurio nueva! ¿Me dejarás entrar a la cueva? ¡A los dinosaurios les gusta jugar! ¡Yo también quiero participar! ¡Le doy un golpe a la pelota! ¡La diversión nunca se agota! ¡Mi cola se cae al piso! ¡Mejor digo, con permiso! ¡Todos ellos me empujan afuera! ¡Estoy triste! ¡Qué divertido era! ¡El acceso ha quedado bloqueado! ¡Y mi equipo está atrapado! ¿Podría a mis amigos liberar? ¡Claro que sí! ¡Digo sin dudar! ¡Sé que los podré sacar! ¡Mi nuevo taladro voy a usar! ¡El taladro gira y enloquece! ¡A un arcoiris se parece! ¡Nos ha sacado el león! ¡Síganme! ¡Traigan el balón! ¡Jugando afuera en el sol! ¡Así todos jugamos voleibol! ¡Así esta historia va terminando! ¡Con mis nuevos amigos estoy jugando! ¡Hermosa chica con verde piel! ¡Serías mi esposa fiel! ¡Si el pie es dame el anillo! ¡Eso no es un bocadillo! ¡No lo tenías que devorar! ¡Ahora te voy a cortar! ¡León, ayúdame con este goloso! ¡Que se ha comido mi anillo hermoso! ¡Sé exactamente cómo ayudar! ¡Mi tren tienen que abordar! ¡Doctor, mire dentro de este ser! ¡Su boca me hace enfurecer! ¡Los rayos X tendré que usar! ¡Es un anillo lo que acabo de mirar! ¡Mucha agua necesitamos! ¡Y en su gran boca vaciamos! ¡No más agua, por favor! ¡Al baño tengo que ir, doctor! ¡Eres un ser apestoso! ¡Al menos tengo mi anillo hermoso! ¡Como nuevo el anillo va a quedar! ¡Agua y jabón lo harán brillar! ¡El anillo se empieza a resbalar! ¡Y en un raro líquido va a acabar! ¡En el fluido el anillo se va a hundir! ¡Rápido! ¡El camión hay que seguir! ¡A la fábrica vamos a llegar! ¡Podremos el anillo recuperar! ¡Las botellas de soda vamos a vaciar! ¡Con esto ya no puedo continuar! ¡Para el anillo encontrar, esta máquina va a observar! ¡Al fin! ¡El anillo consigo! ¡Cariño, ¿te casarías conmigo? ¡El bebé va a explorar y un poco de soda tomar!